¿Y cómo está Mónica? Me imagino que bien. Ah, ¿te imaginas? Sí, Verónica. Ella es una mujer muy ocupada y esa es la tragedia de estar casado con una mujer tan poderosa. Ya. ¿A ti no te importa? No, no me importa. Ya me acostumbré. La verdad. Perdóname, pero estoy de afán. ¿Le avisaste a Lucía que estoy aquí? Sí, sí, sí. Claro que le avisé. Le mandé el recado con Marta. Pero volviendo al tema de Mónica, ¿ella ya sabe que mi hermana está de regreso? No, pero seguramente se va a enterar muy pronto. Ay, no, no, pero no me mires así porque yo no pienso decirle nada. Conociendo cómo Mónica odia a mi hermana, yo sería incapaz, Guillermo, de meterme en un asunto que no me corresponde. Sí, sí. Han pasado 20 años, Verónica. Sí, sí, yo sé, me imagino. Pero, Guillermo, las mujeres perdonamos, pero no olvidamos. En este caso no sé cuál sea la mujer ofendida, si la mujer con la que te casaste o la mujer que dejaste abandonada. Hola, Lucía. ¡Qué sorpresa! ¿Te estaba esperando? ¿A mí? Sí. Ay, Marta no te dijo nada. Te mando un recado con ella. No, no sabía que estabas aquí. No, qué pena. Es que en esta casa la servidumbre cada vez es más incompetente. Disculpe. Me imagino que quieran estar solos, ¿no? Sí. Bueno, yo los dejo estar en su casa. Me encantó verte. Igual, salúdame mucho a Mónica. Bueno, los dejo. ¿Qué haces aquí? Que tengo buenas noticias. ¿Y por qué no me llamaste por teléfono? Porque quería tener el placer de dártelas personalmente. Lo que pasa es que, mira, la agencia va a recibir un gran contrato y yo creo, si quieres, que tú puedes manejarlo. Claro, claro que quiero. ¿Tendrás el tiempo? El tiempo es lo que me sobra. Pues, siendo así, entonces lo único que tenemos que hacer es ultimar detalles y para eso me gustaría invitarte a cenar. ¿Es indispensable? Solo si quieres, ¿hay algún problema? Sí. Verónica no quiere que trabaje contigo. Dice que no quiere tener problemas con Mónica y que además tú puedes tener problemas en tu matrimonio. Yo voy a correr el riesgo. Ese es mi problema, Lucía, no tuyo. ¿Estás seguro? Totalmente. Entonces acepto. Qué bien. Y... ¿Qué? Es estrictamente de negocios, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero decir, el 80% es de negocios. El otro 20% es porque quiero estar contigo. Si así están los porcentajes, es un hecho. Qué bueno. Lamentablemente me tengo aquí. Verónica me quitó todo el tiempo que tenía para visitarte. ¿Me acompañas? Claro. Ya vas a ver, con esta pastilla se te van a olvidar todas tus preocupaciones. Anaís. Ahora lo único que me preocupa son esas fotos en internet. Como sea, tengo que quitarlas de esa página. No te preocupes. Ya vamos a conseguir a alguien que nos ayude. Ya te dije que tal vez David... Y yo ya te dije que no quiero ni que David, ni que nadie más vea esas fotos porque no entiendes. Tranquila. Tranquila, tranquilidad. No te descontroles. Vamos a hacer lo siguiente. Yo... Yo... Voy a llamar a David. Que no. Y le voy a preguntar si él nos puede ayudar a borrar las fotos de internet. Anaís, ¿puedes hablar desde acá? Ven para acá. Ay, ya. No le voy a dar detalles. No le voy a decir que las fotos son tus fotos. ¿Aló? ¿Hola? Hola. Sí. Hola. ¿Hablas con Anaís? Necesito... Laura, dime la verdad. ¿Tú sabes qué fue lo que le pasó a esa muchacha? ¿No es así? Pues no, no. Yo no sé nada. La verdad es que apenas la conocimos ayer. Ella se apareció en la fiesta que organizó Isabela y ni siquiera nos la presentaron. Qué raro. Es muy raro que en su primer día de escuela haya reaccionado como reaccionó, ¿no? Alguien tiene que saber qué le está pasando. ¿Qué problema estará metida? Bueno, aunque ayer en la fiesta sí pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Laura, necesito alguna pista sobre lo que está pasando, por favor. Dime. ¿Qué pasó? Pues... Alejandra ayer se emborrachó tanto que tuvieron que sacar la cargada para llevarla hasta su casa. ¿De verdad? No, de mentira. ¿Y eso es todo? ¿Qué más puede ser? Que hay de cierto en los rumores que se oyen por ahí de que hay un grupo de jóvenes que he tratado de violar a varios de tus compañeras. ¿Y eso a usted qué le importa? Necesitamos de tu asesoría, David. Díganme nada más para que soy bueno. Primero que todo tienes que prometernos que no le vas a decir ni una palabra de esto a nadie. Bueno, pero habla, que ya me tienes intrigado. ¿Conoces la página triple W colegiala, lindacolegiala.com? ¿Colegiala? ¿Y qué hay con esa página? ¿La conoces o no? Quisiera no contestar a esa pregunta, Alejandra. Entonces, ¿la conoces? Bueno, como todo el mundo en este colegio. David, necesitamos de tu ayuda para eliminar esa página. No sé, infectándola de algún virus, destruyéndola, lo que sea. No queremos que sigan abusando de las chicas. Es un irrespeto que cuelguen esas fotos ahí. Y me dijeron que tú eras el genio de los computadores. Voy a ver qué puedo hacer. Otra cosa. Destruye la página, pero sin ver las fotos que están ahí. No te preocupes. Hola. Ay, querida, no hay nadie en esa casa que conteste el teléfono, por Dios. Verónica, a mí también me da mucho gusto saludarte. ¿Qué quieres? ¿A que no adivinas quién acaba de salir de mi casa en este momento? Yo qué voy a saber. No tengo tus dones de bruja. Nada más y nada menos que tu marido. Guillermo. Vine a visitar a mi hermana, Lucía. ¿Qué? ¿Pero qué hace Lucía en tu casa? ¿Tú no la das por muerta? Sí, querida, pero han pasado muchas cosas demasiado rápido y no te he podido contar. Lucía, mi hermana, está de regreso en este país. No. 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 No.